El Ejército, Policía Nacional, Migración Colombia y la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana instalaron un puesto de control cerca de la Universidad Nacional con el fin de regresar y deportar a personas de nacionalidad venezolana que van caminando por las carreteras. En el marco del Grupo Especial Migratorio del Departamento de Arauca, el día de hoy nos encontramos en la vía que conduce hacia Caño Limón en compañía del Ejército Nacional, Policía Nacional, Migración Colombia, la Alcaldía del Municipio de Arauca y la Gobernación de Arauca realizando esta jornada de identificación de migrantes que están ingresando al Departamento de Arauca y al Territorio Nacional de manera informal. Sabemos los retos que tenemos en el Departamento de Arauca por ser un departamento a frontera, pero desde la institucionalidad estamos trabajando para corregir las falencias que en el pasado pudimos haber tenido en el tema migratorio. El secretario de Gobierno Departamental de Arauca, Luis Merardo Tobar, dijo que los migrantes que se han sorprendido en las vías son llevados al puente internacional José Antonio Páez. Son llevados al puente José Antonio Páez para que hagan su ingreso a su país de origen, que la es Venezuela. El funcionario aseguró que Migración Colombia maneja unos protocolos de bioseguridad para las personas de nacionalidad venezolana. Migración Colombia tiene establecidos unos protocolos para manejo de migrantes informales que hacen presencia y ellos son los encargados de realizar el respectivo registro de identificación y devolución a su país de origen. La Administración Departamental espera autorización de las autoridades con el fin de ubicar permanentemente este puesto de control. Estamos analizando la situación, sabemos que es una necesidad que tenemos en nuestras vías en el Departamento de Arauca y de acuerdo a las recomendaciones que nos den las mismas autoridades policivas y militares estaremos realizando más operativo. Lo que sí podemos decir es que desde el Grupo Especial Migratorio estamos trabajando para que el tema del flujo de migrantes se haga de la mejor manera. Aproximadamente unos 60 venezolanos fueron llevados al Puente Internacional José Antonio Páez. Un balance de aproximadamente 60 caminantes que se han encontrado en la mañana de hoy que están siendo conducidos en estos momentos hacia el Puente José Antonio Páez. Los operativos se mantendrán en las carreteras del Departamento de Arauca para evitar los migrantes caminantes. Por favor, si se han encontrado en las áreas filmmakeras cuando encuentras en momentos hacia elige. ¡Gracias! Además, el pelvic de la Sía de la Sía de la Sía de el Estadero tiene la situación tenía un plan de alcancestreamckerize en cualquier tipo de отношimiento. Así que en eso, para evitar la voluntad deаны en las amp